Fertilizante Te voy a ir a ti, fertilizante Ven aquí, campeón Ah, esos son los suministros Fertilizante, toma, fertilizante Hombre, agrícola de las narices Ellos están muertos, ¿me quieres pillado por sorpresa? ¿O qué? Mira, el nomino me da un po' culo Vale, ahí hay una serie de suministros y veniendo para acá Me ha señalizado, voy a cogerlos, ¿vale? No me jodas que estoy escuchando Lo que estoy escuchando, hombre, es pinza ¿Qué dices? Mayer Lerx, Mayer Lerx Hotel de Rio River George Hostia, pegan fuerte, ¿eh? Mayer Lerx de caparazón blando Hostia, pegan muy fuerte, tío No me lo puedo creer, y salvajes, tú No sé cómo me ha dado, pero bueno No sé cómo me ha dado ese cabronazo Ah, se se pegan entre ellos, tú, qué guay Hostia, qué mal nacido Si ahora se esconden, chaval Estoy en este hotel Y quiero coger esos suministros, sí o sí, como sea Ah, que no tenía balas Vale, vale, muy bien Vale, uno menos Venga, siguiente Caparazón blando de las narices, tío No le voy a hacer nada, ¿verdad? En el caparazón Ya ves Dame la carnecita, hombre Claro que sí A ver Son subnormales Se hace daño, ¿eh? Si la cosa no os protege Os hace pupita, ¿eh? Vale, ya no es un problema Ahora falta este cabrón Me he quedado atrapado, tú No sé cómo puedo fallar esa, tío Vale Uf, oye, hacen mucho daño, tío Muérete, anda, campeón Catorce Solo de experiencia Hacen mucho daño Uf Mucho salvaje ¡Eh! ¡Ah! Va a un de fútbol ¿Dónde estaba? Sé que ha matado por aquí a un payo Pero no sé dónde está Da igual Vamos a coger eso, tío Y a explorar este lugar A ver estos suministros ¿Qué es esto, tío? Entrega de ayuda de gobierno Munición, medex Cerojo de tubopistola Hacha multiusos Y dinero ¡Anda! ¡Ok! Pues me quedo suministros ¡Jeje! Muy interesante Estamos en este lugar ¡Eh! ¿Hemos descubierto dos lugares? Ah, no Pensaba Hay uno muy cerca de aquí, ¿eh? No nos acerquemos más Estamos en un lugar llamado Que no he podido leer En un hotel, creo Hotel de New River George Vamos a acercar el zoom Vamos a hacer zoom Ya veis Estamos aquí Al lado de Flatwoods, de hecho Estamos en este lugar Llamado Hotel de New River George Ya exploramos esto Y esto Ya estamos aquí Vamos a echar un vistacete A ver qué tenemos Licor Muy bien Agua hervida Comida de perro enlatada Qué bien, tío Cuántos suministros Cómo mola Lo he cogido, ¿verdad? Sí Mira más Nuka cherry Un melón Está muy guay Los suministros, tío Y sobrevivir aquí Mola mucho más En la mecánica de subrival Mola mucho Una vez te acostumbras Mola muchísimo, tío Es muy, 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 muy Worthy Me gusta mucho Traje de ranger Hombre, este Este tenías que pagar por él, chaval Mejor encontrar tú mismo las cosas Que por cierto Menudo casoplón hay ahí Vamos a tener que explorarlo todo El dinero lo cojo siempre No sé, no digáis No preguntéis por qué Lager Oak Holder No sabe lo mínimo Estamos hasta arriba Cómo vamos de Hombre ¿Por qué está eso? Porque Está activo el chicle ¿O qué? Todavía Que me tomo un chicle Ahora hago un vídeo o así Parece que aún sigue activo Y dura Y dura Y dura Y dura Duracel Madre mía Eh, lo que cola Puede quitársela bien gala esa, tío Audio botella de Pilsner Nada Y bobina de repetir Si es la botella Simplemente tendrá cristal ¿Vale? No es el licor Así que no merece la pena No hay nada por aquí Anda que Anda que Anda que Tío Anda que Cabronazos ¿Esto qué es? Aquí hay un mirador Una especie de mirador Bastante hermoso ¿Podemos usarlo? Nope ¿Qué es eso? Ah, claro Esto es Saturn y Estación Tú Oye, pues sentirme observado De esta manera No me gusta demasiado Coges Miras por una ventana Y ya está No sé Digo yo, eh Este nivel de observación Sé que me ha matado por aquí A un necrófago antes Pero no sé dónde está Os lo juro No sé dónde ha acabado El necrófago ese Aquí Míralo Ah, no ¿En serio no tienes nada? Eres un triste, tío No tenía nada Oye, aquí en el patio este ¡Hombre! ¡Hombre! 10 milímetros Mira, justo acabo de dejar La de 10 milímetros Célula Del 38 y pólvora Y tú tienes más pólvora Nice Me gusta mucho el tema Es muy grande Está lleno de casas, tío Como haya un yaguay aquí Voy a pegar un salto Que, madre mía Voy a quedarme en el sitio ¡Opa! Salta, por favor Salta, por favor Vale Me estoy poniendo de sed Sí, muy bien Perfecto Sí, sí, lo sé Una cervecita Carne estropeada Estoy por tirarlo, tío Especia, estimulante ¿Hay algo que está a punto De ponerse malo? Espérate, ahora No, esto Claro, esto lo acabamos de hacer Hombre, aquí tenemos Mutalacha a la parrilla Vamos a comer un poquito Nata De enfermar 7% Agua 15% ¡Hala, tú! Bueno, como tenemos remedios Me lo voy a guardar Para un apuro Puede estar bien Y unas nuca colitas ¿Vale? Si más nos dan Chapillas Chapillas más Hombre, claro que sí Estamos un poco mal De radiación Pero bueno Ya la iré quitando No os preocupéis En el carrito Ni nadie, ¿no? No Ya, la hago patos, hombre Esa cámara lenta, tío Que han puesto Slow motion A ver, vengala Puedes pararte, tío Esto de los suministros Es en plan No Lo pueda coger primero Y tal Esto se ha quedado abierto Porque si es así Mola, tío Si hay que cogerlo Rápidamente y tal Ahí hay un hornillo Vale, ahí hay una casa ¿Vale? Ahí hay otra No sé, tío Este es muy grande Vamos a hacerlo tal cual Un ventilador Muy interesante Cógelo Que son muy valiosos Ya, ya lo sé Me vas a decir a mí Tortilla de huevo De mutascorpius Sabrosa Mmm Hombre Cuántas recetas Te he cargado de margarita Que guay Manopla Espátula Sombrero de ranger Tenemos uno Así que no nos interesa Cuenco Aquí nada más Nada más Y aquí hay Agua hervida Oye Menos mal que tengo Lo de Conseguir un poco De drogas De vez en cuando Joder No se nota nada Tío Eh, ¿qué es esto? Eh, lo sabía, tío Mira mutar Tocho mosca, chaval Es la primera vez Que veo una tocho mosca Qué ascazo De hecho no tiene ni loot Parece ser Hombre, tiene más sentido Que de la tocho mosca No se puede aprovechar nada Porque No sé, digo yo, eh Oye, es muy grande Este sitio Está lleno de tocho mosca ¿Eh? Hay que guardar Los puntos de PA Hostia Qué padre, tío Dios Ostardo Hostia Vale, vale Se pelean entre ellos Eh, se pelean entre ellos Eso mola, tío Matadme las tocho moscas Por fi Que son súper molestas Y yo ahí mientras Os mato a vosotros Perfecto 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 Me ha ido de lujo Oye, vuestra Vuestra ayuda Eso sí Desaparecéis en la En la En la Espesura, tío Que le gusto Hombre Radavoy diluido Qué bien Si esto va a estar lleno de necrófagos Va a ser las risas Pero bueno De hecho Está un poco lleno de necrófagos Mano de sanguinario What the fuck Vale New river se ha agotado Ok Ay, tú qué Cadáver de saqueador Pólvora Hombre Qué guay, tío Punta munición, eh Nos tratáis muy bien Vedesda, tío Demasiado Hago hervida Comida mohosa Lo voy a pillar Porque seguro que sirve para algo Hasta en Fallout 4 Lo ha pillado La comida mohosa De Aquellos ¿Os acordáis del dispensador de comida? Donde ya tenían comida preparada y tal Que era muy curioso Pues de ahí De ahí se obtenía Qué grandes son las casas, tío Las casuchas Muy grandes Una litera Eh, 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 eh Bueno, sí Tú espérate que me quedo bugueado Vale Ah, vale Llave Listo Salimos por la parte de atrás Vamos a mirar esta otra casa Multifrutita Y después iremos para allá Aquí Supongo que habrá Habrá habido lucha Entre necrófagos y Y mutara Y tocho moscas Hombre, mola que peguen entre ellos Ah, sí que se pueden lootear, sí Tiene más sentido Ahora que lo pienso Tiene más sentido ¿Sabes? Eso no tenía nada, pero ¡Wow! Tío, que como se me lagué Y me eché del servidor Se acabó el vídeo O sea, no No me mola nada En absoluto Vas a joder así la vida Peón Cepillo Cuchillo Y botella de piercing Nah, no hay nada, tú Ay, Dios Ay, Dios bendito Botella de Olpossum Tampoco Tiene que ser Hombre, borra de policía Este me lo llevo Lámpara sin pantalla La única borra de policía Creo Que estaba en Point Lookout En Fallout 3 Un DLC Es la única Borra de policía Que recuerdo de Fallout 3 La única Había en una casa Donde podía hacer licor Creo O una casucha Abandonada En medio del pantano Donde había uno de esos gigantones Asquerosos con hacha No sé para qué cojo eso Pero bueno Pues yo recuerdo eso Hombre, el dinero Bien congeladito Porque si no después Se malgasta A ver Nada por aquí Zona del comedor Nada Un lío de pimienta Muy interesante Una cámara Un mechero Y nada A ver Que me sitúe yo Vale Que me sitúe Hemos mirado esta Esta Hemos venido de allí Y ahora vamos a mirar esta Y luego iremos hacia abajo Vale Espera, espera Eso What the fuck Ah, y estamos cerca del otro sitio Eh No nos interesa acercarnos Toma Una Una balita de regalo Es que nos estamos acercando al otro sitio Voy a explorar sin querer Y en este juego No me mola nada Es por las cosas Estardo ¿Quién más hay? Dios, que tiro Ah, chaval Joder Mala madre Oye Da muchísima radiación, eh Lager Oh, perfecto Otra cervecita Dan mucha munición Mucha El problema no es que ataquen Es que es la munición que Que transmiten Vamos a una cherry Qué guay, tío Sonajero Perdón Cigarrillo Esto parece ser la recepción Hombre Eh, estaba levantado O soy yo que estaba flipando Que te escucho, campeón Es que no veo el punto rojo, tío Es que eres muy troll, juego Eres muy troll Eres muy troll Este Fallout es el más troll Que he visto hasta el momento Y ya, vale Bueno, los escucho Pero es que no veo el punto rojo Llevadme loco Pero no veo los puntos rojos En este juego De los enemigos Creo que queda alguien por ahí Y no me mola el tema Alguna tocha mosca Que quede viva Hostia Cartel de Camden Dark Rodeo reactivo Te va a dar vueltas la cabeza Solo en Camden Dark Camden Park El mejor lugar para pasárselo bien Ok Hostia, que está abierta, tú Wow Me da bien de plata Datos técnicos No sé para qué sirve eso Pero bueno Agua sucia No me están tocando drogas Juego Cometronic Hombre, hablando del rey de Roma Ah, ya está abierto Unas gominolitas Vale De estos De estos ha acabado yo La comida mogosa En Fallout 4 Hablando del rey de Roma Chaval No parece que hayan trampas de bebé Eran demasiado mal rollistas Supongo En las que hubo en Fallout 3 Coño Dime que esas son las que he explorado Por favor Sí, sí Son las que he explorado Tío Menos mal Digo Macho Grandecito 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 El lugar Y ya está Bueno, espérate Que este ¿De dónde has salido tú ahora, campeón? Pero ¿Dónde has salido todos vosotros? Pedazo de Mamones Nada, tú, chaval Chaval Madre mía Vaya cuicazos Has quedado locos Carne Voy a coger una carnecita Y Carnecita Carnecita seguro que la puedo sacar Aprovecho de alguna manera Así que para mí Cabrones tú Ya veis, eh ¡Hombre! ¡Hala tú! ¿Pero y esto? Esperad un momento Porque Es que Eso de ahí ¿Qué? ¿Cómo lo voy a ver, tío? Si está tocando ese lugar, ¿no? ¿O es parte de ese lugar ya? Pero bueno Nada, Dex Y Un campeón Hola, ¿qué tal? Sorry, está dándonos una lucha Pero la vida es muy dura, tío No sé por qué he cogido eso Dios, qué tiraco Una mutación La posibilidad O sea que puedes fallar Con Radavoy también O cómo va el tema ¿Eh? Lol Diario de Jamie Voy a reproducirlo Me cago en tal Papá ha salido Ha salido Tracy y yo no podemos verle Desde las ventanas De todas formas Se supone que no debemos mirar Lo que fuera que estuviese gritando No No sabemos qué es Creo Que venía de la piscina Mamá dijo que papá Tuvo que ir a buscar A los otros campistas Si siguen con vida Quizás tengan comida Supongo Que podrían tener comida De todas formas Me temo Mucho me temo que eran Mayerlers Amigo mío Y son un poco Sí Un poco hijoputienses Es que me estoy acercando A eso, tío Lo voy a explorar, ¿verdad? Yo entro de aquí Sin llegar a explorar Esa zona, tío Por favor Hostia, ¿y este? Dios, cuántas bul... Guau, cuántas de 10 mil metros Qué bien ¿Tú qué? Guau, qué guay ¿Qué? No hay nada Hostia, me mola la máscara, tío Grata de acetona ¿Tú qué? Un tarro Una panera ¿Tú qué eres? Botella de cerveza Me he hecho lo Bunsen Mis recuerdos Unas botellitas de cerveza Usadas Bebidas Cerveza Y tu dinero Ok Estamos al lado de ese sitio Es esa casa, tío Será una casa... No sé O sea... Monocasa Una casa individual No tendrá mucho a ver con nosotros Supongo Todo esto está visto Queda el casoplón Bueno, espérate Espérate que hablo demasiado pronto Queda esta casa de aquí Creo que es la última ¿Puede ser? Me suenan a garrapatas A cucarachas, tío Como sean garrapatas Me dan muchísimo asco, tío Está súper... ¡Hala, tú! ¡Hombre! ¿Qué tal? Me lo pones un poco a huevo Amigo mío Uh, le he dado muy bien, eh Me la pones a huevo, tío Me la pones a huevo, tío Sois unos grandes Vamos a matar la ventana ¿Dónde ha tardado en morirse ese? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú, campeón? ¡Venga, tiraco! ¡Venga, tiraco! Sigue alejándote Que yo te pego unos tiracos aquí Que flipas Me quedo sin munición de esto, eh ¿Qué haces, hombre? Vale, carne de Mayerlec ¿Por dónde has salido? Pedazo de... ¿Por abajo? ¿Qué rayos? Ah, que no he visto esto, tú ¿Hay alguna entrada por debajo? ¡Anda, tú! ¡Qué interesante! ¡Jus, jus, jus, jus! ¡Carne de Mayerlec! ¡Mayerlec! Vente aquí en el necrófagos Porque no tendría ningún tipo de sentido Que convivieran los dos monstruos juntitos ¡Hombre! Cajito... Vale, pólvora Estas cajetillas de herramientas Van bastante bien Una lamparita Una bombilla Bombillas hexagonales, por supuesto Como siempre ¡Ah! Es grande, tío Es muy grande Hola, ¿qué tal? Vale Una fiampera sin nada, tío ¿Cómo me podéis hacer eso, macho? En plan, algo de comida ¡Hago de vida! No hay nada Estoy rayando por el El contorno rojo de las cosas, tío Mechero Tengo que probar a descansar un poco más Y... Tengo que empezar a grabar descansado, tío Hostia, como ha chirreado la madera, tú Me asustó Y... vale ¡Hombre! Y este pedazo de yacuzzi, chaval Me parece que yacuzzi ¡Hala! ¿Qué sonido ha hecho la legina? ¿Qué? ¿Qué sonido ha hecho el alienígena? Tú, mal rollo Vale Creo que este ha sido el hotel ¿Habrá responeado todo? Parece que no De todas formas, yo he cogido los suministros Así que si alguien viene Lo siento Pero es lo que hay Yo voy a ir a cocinar un poquito más Que hay ahí para cocinar Creo Ahí está el osnillo Para cocinar un poquito más Y esto ha sido De nuevo, os digo Que no tengo ni idea Esto ha sido Una especie de Hotel de New River Gorge Gorge Gorge? River Gorge Va New River Gorge Nueva zona aquí En medio de la nada Pero bueno Nos vamos quitando poco a poco Las cosas Hay que explorar también Esta mina La mina de Goli Que Nos dio un marcador El juego Para explorarla No obstante El tema de verlo así En azul Y esto verlo en blanco Este azul celeste ¿Qué queréis que os diga? A ver No estoy No es que sea de mi agrado Personalmente La verdad Prefiero otro tipo de colores Ve a Camden Park Ah, eso es lo que escuchamos ¿O qué? Ah no, eso es lo El folleto Es cierto Pues nada Iremos a ver Camden Park Dentro de un tiempo No sé ¿Cómo te haré? Pero Como siempre digo Que no os habéis aburrido mucho Nos vemos en la siguiente Aventura